Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial dedicado al aprendizaje de este framework de PHP llamado CodingNighter. Vamos a estar aprendiendo a utilizarlo con las siguientes características. Primero que nada tengo que decirles que yo no manejo la herramienta, es la primera vez que lo vamos a hacer y esto es porque quiero demostrar algo con ello. Segundo, que vamos a estar utilizando solamente los recursos que nos ofrecen sus creadores, el manual de usuario, foro y todo aquello que esté dentro de la página. Ya después ustedes, si quieren, utilizan todos otros recursos que quieran en internet, pero yo quiero enfocarme en lo que me puede ofrecer los creadores del framework. Es por eso que les dije primero que yo no soy experto, ni manejo la herramienta, no manejo el framework, entonces quiero con ustedes hacer este proceso de aprendizaje donde quiero demostrar o quiero que ustedes vean que sí podemos aprender utilizando las fuentes oficiales. Lo que sería obvio, cuando sale una herramienta, sus creadores deberían de proporcionarnos por lo menos una guía o algo que nos permita aprenderlo. Por eso he querido hacer este tutorial así, donde no he trabajado con el framework, si he trabajado con otro framework, si tengo nociones de cómo es la estructura de un framework, etcétera, etcétera. Entonces yo también me voy a poner a prueba, voy a hacer este proceso de aprendizaje con ustedes a ver qué tanto podemos aprender y con esto no quiero decir que si no logramos comprender todo el framework, entonces la guía o lo que nos ofrece la página es malo, no. Solamente quiero demostrar con esto de que cuando queremos aprender una herramienta, lo mejor es venir a la fuente oficial e intentar aprender todo lo que podamos, lo básico que podamos intentar interactuar con los creadores o con la comunidad que ellos tengan. Sé que es un reto más grande porque está en inglés, no está en español. No hablo inglés fluidamente, pero entiendo. Entonces voy a hacer este proceso de aprendizaje con ustedes. No manejo el framework. Si les dejo en claro que tengo experiencia con otros frameworks, entonces quiero ser lo más transparente posible. Esto simplemente es un vídeo de introducción para comenzar ya en los siguientes vídeos con la instalación, con todo lo que conlleva la guía de usuario. Esta es la guía de usuario. Si ustedes le dan clic en documentación, van a encontrar la guía de usuario que vamos a estar siguiendo. Vamos a intentar seguirla como nos indican. Si aquí nos indican que nos saltemos a otro lado, nos saltamos a otro lado. Si nos indican, tal cual como nos vayan indicando ellos. Para ver qué tanto podemos aprender de esta guía. Y yo sé que vamos a aprender mucho. Sé que no vamos a salir siendo unos expertos de aquí, pero por lo menos quiero, al terminar esta serie de vídeos, que no sé cuántos sean, que siquiera tengamos lo básico y podamos decir, bueno, ya de aquí ya se van ustedes solos y se vuelven expertos o deciden a otro framework, o les gustó, no les gustó, etcétera. Entonces, por este vídeo esto es todo y vamos a dejarlo hasta aquí. Van a ser vídeos corticos y nos vemos entonces en el siguiente vídeo tutorial.